2. Esa mañana cambiaste las rosas de floreo, abriste la ventana para que un viento que tan solo tú conocías tocara tu cuerpo, hinchara las cortinas de tu cuarto e izara las banderas de tus ojos. Octubre descansaba sobre los peraños y claveles, yo para entonces todavía no tomaba posesión de tus reinos, era tan solo un sueño que olvidabas al caer la noche, una sombra apenas en la medialuna de tu armario. Esa mañana tu madre se levantó tarde, tú saliste a recorrer los olivares, a perderte entre la niebla que tanto fastidiaba a tu padre, pero que tú aguardabas noche tras noche, sueño tras sueño, esperabas con esa calma oscura que tu cuerpo cada vez menos soportaba. El llanto frío de los ángeles hizo brotar flores en tu cabello. La brisa era un adolescente que te tomaba de la mano, que te hablaba sin que lo pudieras entender, sin que lo pudieras escuchar. Más tarde, los olivos habían desaparecido y yo te veía cruzar las calles de la mano de mi abuela, caminar con una sonrisa que jamás te volvía a ver. Era octubre en 1951 y Tecate era otra. A eso de las once regresaste de los olivares. La niebla ya se había levantado del toro y tu madre conversaba con alguien que no quisiste ver. Yo te esperaba en la terraza, sentado, jugando con tus recuerdos, componiendo el color de tus ojos, la luz de tus manos. Tú pasabas de largo sin verme. Yo te abría la puerta de la casa y por las noches cepillaba tu cabello. Te quedabas quieta, callada, mirando la ventana. Viendo las rosas del jardín, las últimas del año, las que no cortarían mañana por la mañana, las que se quedarían solas, mustias, aguardando la llegada del invierno, aguardando ese de siempre que también a ti te alcanzarían. Tres. Bajabas el cerro a plena carrera. Bajabas con tus ojos negros y tu pelo negro. Sin embargo, nunca llegaste a la orilla del mar. Tus pasos se detenían frente al potrero, justo en la cerca que dividían los viñedos de tu padre, los campos que se llenaban de gente extraña entre septiembre y octubre. Después vinieron las tardas en la terraza y con ella los ángeles de los olivares. Las sombras que recorrían tu jardín de un lado a otro, la tristeza de saberte sola en medio de tu silencio. También hubo mañanas de negrina espesa, días en que no se veían los viñedos, en que los arbustos eran hombres dispuestos a tocar tu cuerpo, a rasgar la tela fina delante cuando el invierno se echaba a dormir bajo la falta de tu miedo. De noche, tu padre encendía su último cigarrillo, y tú lo veías desde el sillón oprimiendo las piernas con fuerza, dejándote tocar por el príncipe del cuento que por la tarde la abuela te había leído, dejándote acariciar por esas manos que sólo la noche y tú conocían. En invierno, sólo eló unas cuantas matas, y eso porque no se prendieron las ojeras a tiempo. Pero después de ese invierno, ya nunca te vimos correr por los viñedos de tu padre. Ya no trataste de llegar a la orilla del mar. Te quedaste quieta, sentada en la terraza, viendo cómo los ángeles danzaban entre los lugares. Cinco. Tus mañanas de infancia quedaron entre las faldas y blusas del colegio. Junto a sus diplomas y medallas de buena conducta. Seis. Y último. La nieve siguió cayendo sobre los viñedos de tu padre, sobre su escritorio de caoba y sus lápices holandeses. Su abrigo faltaba. Había salido a recorrer sus tierras, a defender sus campos. Desde la ventana del comedor, lo viste perderse entre lo blanco. Adivinaste su rostro y sus manos lastimadas. Después, todo quedó en silencio, fijo, como una fotografía. Alguien lloraba a tus espaldas, pero la noche fue el miedo que no te dejó volver el rostro. Gracias. Gracias. Gracias.